Música Bueno, pues las noticias para Lanzarote no son buenas, no son buenas para el mundo, no son buenas para España y en este caso es que hoy se ha conocido, el Ministerio de Fomento ha suspendido los vuelos entre España e Italia o Italia-España por lo tanto las compañías aéreas no podrán aterrizar en suelo procedente de Italia, no podrán aterrizar en suelo español por lo tanto tampoco en Lanzarote. Hoy se han suspendido ya tres vuelos que estaban previstos que aterrizaran en la isla de Lanzarote en total son nueve los vuelos que tiene Lanzarote con Italia a la semana, esto va a tener un impacto directo hemos hablado con Azolán, hemos hablado y vamos a tener en directo también por teléfono a Héctor Pulido que es el vicepresidente de Azolán que nos aclarará ciertamente la importancia que tiene para Lanzarote esta noticia porque lo peor ya no es que suspenda con Italia, son nueve vuelos a la semana sino que suspendan o que haya problemas en el futuro con otros países donde tenemos un importante tráfico de pasajeros Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas caballero, viva el carnaval, pero déjame luego decir después algo con respecto a Italia y la comunidad italiana en Lanzarote que está espantada con la responsabilidad política y periodística de Lanzarote Don Sergio Calleja, buenas tardes Don Sergio, ¿cómo está usted? Jorge, después de eso no sé si tengo... Por cierto, no ha sido suspendido ningún vuelo al día de hoy de Italia el primero de Ryanair de la mañana, llegaba por la mañana el segundo acaba de aterrizar ahora de Isillet de Milán y el tercero viene de Venecia, que ese es el que... Confirmado desde el aeropuerto, 10 razones Bueno, pues las noticias que le dan a Lanzarote Digital es precisamente todo lo contrario que ni siquiera ya Isillet ni siquiera salió de... Sí, 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 ya salió, está en vuelo, hay una aplicación que te dice que está en vuelo y acaba de aterrizar a las 2 y 5 Sí, sí, 2 y 5 Y gente... Confirmado, entonces tendrán que corregir las compañeras de Lanzarote Digital Venían casi vacíos, hay que decirlo La información, porque lo que confirman desde AENA, en este caso es que habían tres vuelos y que se habían suspendido, incluso desde el Patronato de Turismo o de Turismo Lanzarote que dice que ya Isillet ayer por la noche había anunciado que iba a... Sí, es normal la confusión, pero es cierto, nosotros hemos hablado con fuentes del aeropuerto con personas que trabajan y que iban a viajar en el día de hoy Los dos primeros han venido casi vacíos, este Isillet también venía con muy poca gente y queda el de Venecia, que es el de esta tarde ¿Y de qué compañero sabe? El de Venecia no sé si Isillet también... Porque es que los que suelen viajar son Isillet, suelen viajar también... Rayaner Rayaner, y la otra creo que es Vueling también Don Pedro, Martín, ¿cómo está usted? Don Pedro, ¿preocupado? Sí, hombre, preocupado como todo el mundo, ¿no? La cosa está seria, ¿eh? No tanto por la situación sanitaria, pero sí por la situación económica porque evidentemente esto ya es más que una recesión económica Efectivamente, ya de hecho en fuente... Lo que pasa es que nadie quiere crear más alarma de la que ya de por sí está creando el coronavirus Pero es cierto, es cierto que ya las repercusiones económicas se van a resentir En toda España, en todo el mundo Y en Lanzarote evidentemente no va a ser ajeno a ella, ¿no? No es una isla que vive especialmente del turismo, por no decir totalmente del turismo Y por lo tanto, una de las primeras industrias que se van a ver afectadas Todas se van a ver afectadas, pero una de las primeras Y de manera contundente, sin duda, don Pedro, es la turística del turismo Hablas de los estudios, de las reuniones que están habiendo en torno a las mesas sectoriales de sanidad Perdón, de turismo Dice que la patronal, por lo visto, yo no sé qué reunión ha habido Mañana, por ejemplo, hay una en Arrecife, en la mesa de turismo de Arrecife Pero se habla de alrededor de un 40% de turismo o menos Que está viniendo a día de hoy O que están cancelando incluso Sus vuelos, aparte que se les están dando la oportunidad Las aerolíneas y también las compañías de cruceros De cancelarlo o cambiarlo No de cancelarlo, de cambiarlo por otra fecha Bueno, pues ya veremos Pero la verdad, estamos intentando conectar con Héctor Pulido Que es el vicepresidente Si no me confundo En este caso de Asolán, de la patronal turística de Lanzalote Ya lo tenemos al teléfono Héctor Pulido, buenas tardes Sí, buenas tardes, Jorge Héctor, buenas tardes Buenas tardes, Jorge Bueno, lo teníamos en el teléfono, pero ha desaparecido Sí, hola Don Héctor, ¿me escucha ahora? Sí, buenas tardes, Jorge Hola, buenas tardes, don Héctor Bueno, pues le estamos dando la mala noticia, sin duda Y es que esta decisión de fomento En este caso del gobierno de España De suspender los vuelos con... O las rutas aéreas con Italia Pues está perjudicando a toda España, sin duda Pero también, en especial a Canarias y a Lanzalote, ¿no? Pues sí, lamentablemente La noticia es la que usted acaba de mencionar Tenemos información que el gobierno Ha decidido cancelar los vuelos desde y hacia Italia Y bueno, imagino que los de la mañana habrán operado Pero la medida entra en vigor esta noche No tenemos, por tanto, conectividad con Italia Con ninguno de los aeropuertos De los que recibimos, pues, bueno Número importante de clientes aquí en la isla Esto está generando un problema, perdona, Héctor No solo ya, que no vengan turistas Sino ahora los que están aquí ¿Cómo hacen para salir? Pues, efectivamente Imagino yo que la salida que estaba prevista hoy Los clientes se irán Pero va a ser un problema para... Sobre todo para los usuarios, ¿no? Claro, entiendo que son medidas que hay que tomar Seguramente siguiendo indicaciones del Ministerio de Sanidad Sí Pero esta situación efectivamente va a perjudicar A unas cuantas personas Veremos qué soluciones tienen Si vía un tercer país podrán llegar a su destino Y que no vayan a tener ningún inconveniente En el transcurso de su viaje, ¿no? Porque si España ha cerrado No sé si Francia lo puede hacer con ellos también O con todas las otras fronteras Por donde tengan comunicación aérea Pero, bueno, el problema es que Italia creo que cerraba todo Efectivamente Las cosas están complicando más de lo que parecía, don Héctor Precisamente creo que la patronal turística Las patronales turísticas de Canarias Y también de España Tienen previsto Pues mantener reuniones Están reuniéndose, de hecho Para hacer una política común Para, digamos, que los efectos Que ya van a ser grandes Pero que sean dentro de los grandes Los menos posibles Sí, en efecto En eso se está trabajando ahora Hay que tomar medidas Pues como lo demanda la situación Excepcionales Tanto una situación excepcional Como es esta Y esperamos que Pues el gobierno Y, bueno, el gobierno en este caso Todos los estamentos del Estado Estén a la altura Porque es una situación En la que hay que actuar Pues ya No tanto por el tema de la enfermedad Que según lo que dicen los especialistas No está al ciro Pero el caos que está causando Por este pánico generalizado Que se ha Vamos, que se ha disparado Efectivamente De hecho ya, por ejemplo Hay una buena noticia en Canarias Y es que hoy a partir de las 12 de la noche Ya el famoso hotel De la cadena H10 De ADG En Tenerife En el sur de Tenerife Pues ya Salen los últimos Que estaban De alguna manera Custodiados En cuarentena Sí, efectivamente Esa es la buena noticia Y, bueno, también buena noticia Pero es que Según nos indican los especialistas también El virus este A unas temperaturas De 25 grados centígrados O por ahí Ya no Es bastante Digamos No lo resiste Con lo cual Esperamos que el buen tiempo También aquí en Canarias Nos ayude A que esta situación No nos afecte demasiado Y Sobre todo Pues transmitir un poco De tranquilidad A toda la gente Porque es una situación Que Como digo Es un pánico generalizado Que entiendo No nos ayuda Desde luego A nadie A nadie Pues Héctor Vamos a ver No queremos tampoco Alarmar más Porque vamos a ver Si entre todos Pues sacamos adelante Este asunto Que no va a ser fácil Pero Insisto A veces El daño Que produce más Es el miedo Que el propio Que el propio virus Muchas gracias Pues nada Que tengan ustedes Una feliz tarde Y gracias Venga Hasta luego Héctor Héctor Pulido Vicepresidente de la Solana Ayer Decías en la tertulia de café Jorge Algo que me pareció muy interesante Y que creo que es así El dinero es muy miedoso Más que el propio Más que los efectos Que pueda provocar Este virus Lo digo por las bolsas Todo esto La base de todo esto Son las bolsas Es decir El miedo que se tiene A que haya una quiebra Económica Más que en sí Que también Los efectos De un virus Que tiene un índice de mortalidad Pues digamos Relativamente bajo Pero que Bueno Por lo menos hasta ahora Hasta ahora ha sido Relativamente bajo Porque realmente Si se analiza Todos los datos Y se compara con otros Pues realmente es bajo Es verdad que como todavía Es muy desconocido Tampoco los científicos Se atreven Tampoco a ser categóricos Ya, ya, pero En las medidas Hay que tomarlas Escuchando Se lo comenté antes a Pedro Escuchaba a un médico Ahora En una tertulia De la sexta Avertir que si las medidas Se toman hoy Probablemente En pocas semanas Iremos recuperando Digamos Entre comillas La normalidad A día de hoy Hay 1500 personas Afectadas en este país Esas 1500 personas Casi todas Han tenido Algún contacto Con otras Por lo tanto No es descabellado Decir que la próxima semana Nos acerquemos A los 3000 afectados Y luego hay que poner las cosas Pueden rebotar para arriba Y después pedía Se mofó de Donald Trump Hay que relativizar Yo no Lo que pasa es que yo no me creo eso Pero yo al contrario No me mofo Pero no me lo creo ¿Usted no cree nada? No, sí Me creo muchas cosas Por ejemplo La semana Decía y me revienta Repetirme Que es tan irresponsable Crear alarmismo Cómo crear conformismo Digo desde el punto de vista político Y desde el punto de vista periodístico La cuestión es estar inconforme con todo Sí, no, viva carnaval Lo que estoy diciendo ahora Pase lo siguiente Lo que está pasando ahora en Madrid Por ejemplo Con la tontería Con la fruglería Por eso todas las cabeceras de prensa Seria El país El ABC El mundo La vanguardia En Cataluña Están titulando Y la corrupción Miren la portada Yo les sugiero que miren la portada Y eso de que cierran el congreso De tal De que por ejemplo El segundo de abordo de Vox Esté infestado Y esté pidiendo perdón ¿El amigo Smith? Smith, sí, sí, efectivamente Y estuvo el otro día En el congreso Con la irresponsabilidad política Que no, por ejemplo No sugirió Que el pasado domingo 8M Que no tiene nada que ver Con las reivindicaciones Esto no tiene A veces confundimos las cosas Pero claro El gobierno ¿Cómo va el gobierno del PSOE Podemos A sugerir que Esas concentraciones multitudinarias Igual que aquí el carnaval Igual Se vayan Mira Te iba a decir antes Si me deja Que hay mucha gente italiana Residente Usted es de los que opina Que hay que cerrar todo No, yo, mira Tuve la suerte de conocer a un tal Igual usted No, no, no Un tal Steven Spielberg En Los Ángeles ¿Sabes qué película hizo Steven Spielberg? Pero usted me dice una cosa Es la contraria Don Miguel Usted diga ¿Usted qué es lo que prefiere? Que se cierre todo Que no me deja Desde hace un mes Se cierra todo Hay que priorizar El turismo O hay que priorizar la salud Lo que usted quiera Ahora le deja a usted El turismo El turismo ¿Cómo vamos a cargar No, lo que hay que priorizar Es lo que digan los sanitarios Sí, exacto Como Sosa No, usted ni yo No, yo no estoy diciendo nada O la amiga Elizabeth Merino No sé quién es Pero lo que sí quería decir ¿Qué dice Ben Merino? No sé quién es No, no Oye, que tiene una teoría Que es una teoría curiosa Que ha dado la vuelta Al mundo Ah, por lo menos no A lanzar a Y por lo menos no Pero sí quiero decirle lo siguiente Con respecto a Que dice que es una cuestión De selección natural Que esto Bueno, eso tiene parte Parte No sé solamente si lo dijo así Pero la teoría darwiniana La selección de especies Sí, que era que se iba cargando A los más débiles En este caso son los ancianos Y protege a los más La selección natural Sí, bueno Es verdad que Darwin Darwin habla de la evolución Y también de eso Pero no quiero entrar en esos follones Si es verdad Si es verdad Que por ejemplo Aquí la comunidad italiana Gente Residentes, italianos Vecinos Por compatriotas De los que están llegando Están alucinando En páginas Por ejemplo En las redes sociales que tienen Como el gobierno en general De Canarias Y de Lanzarote en particular No está haciendo Absolutamente ningún control Con la llegada de italianos A italianas a Lanzarote Lo dicen italianas Compatriotas Que saben que efectivamente Están llegando Y no hay absolutamente Ningún control Con cosas como esta Y ahora ya Hoy tenemos por ejemplo La portada Lo último que yo miré Que se ha cerrado por ejemplo La actividad parlamentaria En el congreso Se están haciendo estas cosas Seguramente para alarmar A la población Y el señor Ortega Que está efectivamente Intoxicado también Por este virus El coronavirus Está llegando la culpa Entre otras Al gobierno Nacional Porque por ejemplo No sugirió Que las concentraciones Mayoritarias Incluyendo las que son Muy bien intencionadas Como la del domingo Pero que hay que evitarla Ya no digamos En Canarias Los italianos por ejemplo Se están alucinando Como es posible Los italianos Es donde el mejor carnaval Y el origen del carnaval De Venecia y tal Está allí en Italia Están alucinando Como aquí en Lanzarote No pasa absolutamente nada Y se siguen celebrando Concentraciones masivas Como por ejemplo La del carnaval Pero no pasa nada Porque esto tiene que ver con Hay que priorizar el turismo Con la salud Don Miguelán ya ha tenido Sus 5 minutos de gloria Pero vamos a dar Ya me callé Vamos a dar Yo me iba a poner a chatear Vamos a dar Vamos a dar también La palabra Al resto de ciudadanos En este caso Contertulio Por cierto Don Sergio Pues ya han confirmado Lo que usted decía De que al menos El de Venecia Que tenía previsto Llegar a las 4 y media A la isla Lanzarote Está cancelado Está cancelado Los otros dos primero Y los otros de momento No nos dicen Aena No nos dicen nada No nos confirman Te confirmo que sí Pero Paqui Trujillo Está precisamente Porque en Lancelot Digital Han puesto la noticia Que se había cancelado No nos han cancelado Hemos estado Bueno el pez verde Pedro y yo Vamos a ver Hoy hay una imagen Llegando Dice Arribal Arribal Que creo que significa llegada Por eso digo Que hay que decir Porque nosotros estamos confundidos Y hemos puesto Que se habían suspendido Porque nos han dicho Trabajadores del aeropuerto Bueno pero vamos a ver No estoy diciendo Que nos estamos diciendo Paqui Trujillo Que es la responsable En este momento Pues corrija Esa información Errónea Que está en el digital En este momento De todas maneras La noticia es que Ahora ya A partir de hoy Ya sí que no se puede Ni ir ni volver Bueno En cualquier caso Es una situación importante Oye yo tengo una curiosidad Y el Nápoles Se va a quedar a jugar A la Liga Española Porque hoy juega Precisamente con el Barcelona No 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 O mañana No tampoco ¿Cuándo juega? La semana Ah juega la próxima semana Bueno También la feita Pero también la feita No De hecho Incluso la Liga Por ejemplo Las dos próximas semanas No y en España En España La Liga Se va a jugar sin público Me refiero a los partidos No está confirmada La de España Pero sí está confirmada ¿Cómo que la Liga? Se va a jugar Todas las competiciones deportivas De todo De todo El Consejo Superior de Deportes Ha dicho que se juega todo No suspendido Se juega toda puerta cerrada Pero los de Italia Va a tener problemas Porque si no pueden salir No podrán llegar Con lo que dice Pedro Que no venga Pero lo que decía Héctor Que se puede buscar Vía un tercer país Es decir Un tercer país Y luego entrar Como ciudadanos italianos O como hizo Austria Creo que les está pidiendo Un certificado médico Como que están libres Del coronavirus En Lanzarote Las autoridades sanitarias Se han adelantado En este sentido Desde el mes de enero Ya tenían preparadas Ocho habitaciones Que son unas 16 camas Especialmente para Aquellas personas Que estuvieran contagiadas Con el Con este virus Con el COVID-19 En este caso No está haciendo falta Está Pero está ahí Por si acaso Que es una buena idea Porque esto evita Que se mezclen Entre otros pacientes Claro Que puedan de alguna manera Alterar el normal funcionamiento Del hospital Porque tendrían que tener Los sanitarios Pues tendrían que estar Con unas condiciones De seguridad especiales Y en cualquier caso Yo creo que es una buena idea Era la vieja planta de cirugía Que estaba prevista Que ahí se hiciera La hemodiálisis Creo que es la que estaba Hemodinámica Hemodinámica Perdón Y bueno De momento Está ahí Vacía A la espera O no Mejor es que no tenga Que esperar a nadie Porque así Si no viene nadie Mucho mejor Para todos los lanzaroteños De momento Lanzarote está a salvo Del coronavirus Y esperemos que siga así Durante mucho tiempo La sequía Está también Es otra de las Importantes noticias Porque está alarmando Al sector Agrícola Y vitivinícola Nosotros hemos hablado Hoy No sé si podemos Escucharlo en este caso Con un representante Técnico Del consejo regulador Del vino De Lanzarote Vamos a ver Lo que nos cuenta El cultivo de la vid se encuentra En una situación compleja Por la fuerte sequía Que experimenta el campo Creo que de los últimos años Este ha sido uno de los peores inviernos Ya no solo por falta de agua Sino porque Hemos tenido bastantes episodios De calima O sea Eso agrava más todavía La situación Porque aparte de que no llueve La poca humedad que haya Se seca bastante rápido Debido a eso A esa calima Que seca Pues todo el ambiente Como consecuencia La parra está débil Y lo que se teme es que Si no llueve nada De aquí hasta la próxima vendimia Va a haber un problema De que no va a haber madera Para el próximo año Varas donde podar Y eso sí sería un gran problema Actualmente la recomendación Es la poda corta Y también se plantea Que se ayude el agricultor Con un plan de riego artificial A través de cubas Este jueves Se volverá a plantear Esta opción Ante la presidenta del Cabildo Y el consejero de Agricultura Las fincas en Lanzarote No cuentan con riego Lo que se ve este año Se ve mucho trasiego Con los pequeños todoterrenos Cargando cubas de agua De mil litros El que puede Porque encima El acceso al agua En Lanzarote Como sabemos Es bastante limitado Y bueno El que puede regarlo Pues bueno Que por lo menos Que lo riegue Por lo menos Ya no solo para producción Sino para el mantenimiento Del viñedo El impacto negativo De la sequía También es desigual En la isla Pues las aéreas Por ejemplo Que son hoyos Pues ahí a lo mejor Esa escasez de agua No se va a notar tanto Pero en las zonas De viñas enteras Ahí sí que La competencia Al ser mayor Porque hay más densidad De plantas En la misma superficie Ahí la competencia Es mayor Y ahí sí que sufren bastante Pese a la preocupación El Consejo Regulador Recuerda que los periodos De sequía Son cíclicos En Lanzarote Y que venimos De tres años De vendimias Muy productivas Bueno pues Insisto Hay mucha preocupación En el sector vitivinícola La producción de uva La cosecha Para este año 2020 Puede ser Muy inferior A la del año pasado Y lo peor Y lo comentaba Este técnico Y por cierto Que agradezco Al presidente Del Consejo Regulador Del vino A Víctor Víctor Díaz Que en este caso Sea de las personas Que abra el campo Para que los técnicos De ese Consejo Regulador También puedan Analizar la situación En los medios De comunicación Pero insisto Sergio Es una situación Realmente preocupante Porque llevamos Tres años Realmente Es verdad que hace Dos años y medio Llovió bastante Bastante Para lo que es Lanzarote Pero el año pasado Prácticamente no llovió nada Y este año Lo que llevamos de año Nada Hablábamos en el programa Con el dueño de bodega La grieta Y nos hablaba Del estrés Que le va a producir A la parra Ya no solo esto Que va a ser menor Sino la próxima Las parras que son Y no caen Ni una Por ejemplo este año Que parece que no va a caer Ya estamos entrando Ya en primavera Parece que va a haber Más calor Eso es Hombre ya acabamos De pedir calor Esperemos que no llueva Y ya veremos Como se escapa la parra Pero es que la parra Ya aunque llueva ahora Para este año No le va a ayudar No le ayuda nada Pero si puede llorar Para el próximo Para que no se estrese Aún más Efectivamente Y por lo que decía él Que incluso que ahora Todos los que puedan Que no dice que todos Van a poder Pero que riegue por lo menos No para esta producción Sino para mantener la parra viva Porque O en buena situación Para que para el próximo año Al menos esté fuerte Y pueda producir una buena Una buena Una buena Una buena Una buena Una pena Porque estamos Hablando Pedro De que el vino de Lanzarote Hay un consumo Por cierto El otro día probé Unos vinos de Lanzarote Otra vez blanco Exquisito Exquisito Yo es que A veces me emociono Porque ver Cómo se ha logrado Mejorar La calidad Del vino de Lanzarote En cosas de 30 años Pero realmente En los últimos 16 El vino de Lanzarote Se ha mejorado muchísimo Incluso algunos artesanales Son realmente magníficos Ya 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 Hasta la producción artesanal Pero vamos Pero hasta la industria Hombre por eso hablábamos Con Ricardo Por los premios Que consiguió Incluso una media de oro Con un tinto Que eso ya Eso ya son palabras mayores De todas maneras Lo que no puede ser Es que con el Con el La industria Enogastronómica Que tenemos O la vitivinícula Que tenemos Más la necesidad Que hay De que De que tengamos también Un agro En condiciones Estemos hablando De que la red De aguas Depuradas Que sirven también Para regar Pues en la situación Que está Ya hablábamos ¿Por qué empezaron Las polémicas O las críticas De los agricultores En Lanzarote? Precisamente Porque no estaban Recibiendo El agua Y me sirve esto Porque hoy nos llamaba Un vecino De la zona tuya Bueno de la parte Del reducto Que pasea Por la zona De la punta del camello O donde es Ahí creo que hay Un aliviadero De la depuradora De arrecife Es decir Para que lo entienda Cuando hay un problema En la depuradora Y tienen que tirar el agua Porque si no Aquello se inunda Pues el aliviadero Para echar el agua Eso es normal Y lo tienes que tener Otra cosa es que Que no tenga Lo que sería En un país moderno Y cuando tanto Se habla de sostenibilidad Pero no el aliviadero Pero las imágenes No alivian demasiado Lo que digo Es que no sea Dos cosas Ya no digamos El olor No porque Toda cosa Podría tener Lo que se llama Un emisario Que saque el agua A un kilómetro A dos kilómetros A alta mar Por lo menos Para que se disuelva Y ahí produce Muy poco efecto Se emocionó Hasta la lágrima Lo de comprobar La calidad del vino blanco Aquí en Lanzarote Es todavía más emocionante Cuando te lo sirven Por ejemplo En Gran Canaria En Tenerife Estaba recientemente Y no no Pero además Te lo logian El propio camarero de turno Dice no no Este es de Lanzarote Vino blanco Malvación de Lanzarote Pero bueno En cualquier caso Insisto Que hay que buscar Una solución Mire Y es verdad Que ahora no quiero Aprovechar esto Sergio Pero a veces Da un poquito A mi me da sentimiento Un poco de sentimiento Ver a veces La falta del conocimiento Por no decir otras cosas Que tienen algunos Partidos políticos Cuando se habla De crear En este caso Red de abasto En la zona Oeste de Lanzarote Que es necesaria Es la zona más agrícola Junto con Teguise Estamos hablando Y se En fin Y por no dar La razón A lo que es Lo más Porque confunden cosas Y dicen No hay que salvar Las aljibes Las viejas Pero es un disparate Bueno Que las aljibes Hay que salvar Eso estamos todos de acuerdo No El salvar las aljibes No es un disparate Es un disparate Argumentar Que el aljibes Es el que va a salvar Digamos El riego Es como Irnos a lo más Digamos antiguo Al medievo De Es que Es increíble Que Podemos En este caso A lo que ya se lo preguntaba Precisamente a Jorge Peña En la A Jorge yo creo que le metieron En la calle El hombre no sabía Lo que votó Dice No que dijo Miriam Tal Le metieron una boleada Le metieron una boleada Porque si Jorge tiene Aparte de estar en Podemos Tiene algo Es de sentido común Bueno A veces No siempre No siempre Pero no A veces cuando no lo tiene No es Jorge Es otro No 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 es otro Don Pedro ¿Alguna cosa Quería usted indicar sobre esto? No Ya lo decía Que me pareció Una irresponsabilidad Yo no voy a decir Que sea Podemos Que también Porque votaron El otro día en contra Pero me parece a mí Que los que vinieron A dignificar la política Los que vinieron A dignificar Lanzarote Como mínimo Lo que no están Dignificando Es el servicio Que tiene que dársele Al agro conejero Que ya que están En vez de estar buscando Tanta basura Vamos a decir Metafísica O en papel Que se pongan precisamente A tratar el agua Residual Que sirva Para depurarse Y sirva para que el agro Este como mínimo Un poco más aliviado Y no dependa De estar mirando al cielo Efectivamente Entre otras cosas Porque el agua depurada Que se está echando Que no termine de decir La idea que quería comentar Que se está saliendo Estos días No sé si usted lo ha visto Si se ha visto un vídeo Yo no lo he visto Pero si me han llamado gente Y la gente que suele llamar Alguismo no suele mentir No va a llamar Para decir una cosa que es mentira Y dice que está saliendo Y hay un pestazo Hablando claro y mal Un pestazo Por la mañana Ahora que está la marea Super vacía En esa zona increíble Y aparte del pestazo Evidentemente Hay que estar allí Para el pestazo Obviamente Pero las imágenes Sin percibir el pestazo Hablan muy mal Precisamente de esto Que nos atamos en Lanzarote Desde que Marrique dijo Aquello que teníamos aquí En la RIFE La mejor marina de Canarias Que estoy de acuerdo En esencia Pero ver esas imágenes Se han visto ya vídeos En redes sociales Con el agua absolutamente sucia Echando toda la porquería Que se está echando ahí Pues es Digamos que es muy poco Aleccionador Y desde luego Rompe esa imagen idílica De la marina de la RIFE Es algo que se repite Cíclicamente Ya lo sabemos Pero sigue siendo Una imagen patética Bueno Y decir Porque ya está esperando Nuestra invitada Que el libro La rocola del bar Rumba Que esto es un libro De Larry Jaskill De rock Larry Jaskill Nuestro compañero De Lancelot inglés Pues le han hecho Una mención En una de las revistas Punteras Ahora mismo Del rock En España Y yo de aquí quiero En este caso Me refería a la revista Ruta 66 Y quería Pues felicitar A Larry A Larry Jaskill Y a su mujer También Liz Por este libro Y por el éxito Que está teniendo Dentro de ese mundillo Y por cierto Y nosotros No solemos hablar Mucho de nosotros mismos Pero a veces Cuando tenemos que Darles las gracias A todos ustedes Se lo vamos a hacer Y es que Realmente Hemos hecho Unos estudios En este caso Lo ha hecho La asociación De televisiones locales De Canarias Y Lancelot Televisión Pues sale muy Bien parada Ah es una cola Y no tenemos El audio Pero en fin Los resultados Dice que lo podemos ver Pues vamos a ver Si lo podemos ver Lancelot Televisión Se ha convertido En la televisión local De todo el archipiélago canario De mayor audiencia Logrando triplicar La audiencia A la otra cadena local Implantada en Lanzarote Esto se ha podido concluir Tras conocer Los resultados Del estudio Realizado por Infortécnica En el mes de febrero Del presente año Para una población Mayor de 15 años A través de 305 Entrevistas telefónicas Con un error máximo Sobre el total De la muestra Del 5,73% Como datos Hay que destacar Que Lancelot Televisión Es conocida por el 81,75% De la población En Lanzarote Tiene un seguimiento Mensual del 51,% Y un seguimiento Diario De 7.607 personas Con un 5,7% Del share Del último estudio Disponible de abril De 2018 Destaca el incremento De 8 décimas De audiencia diaria Pasando del 4,9 Al 5,7% Del share Esto es Un incremento Del 16% Lancelot Televisión Se convierte en la Televisión local Líder de Lanzarote Triplicando de una audiencia A la siguiente Por último destacar Del estudio Con respecto a la anterior Que hay un incremento Del porcentaje De conocimiento Del público general Sobre el medio Un mayor seguimiento Y un mayor tiempo De audiencia diaria Medido en minutos Por persona al día Bueno pues ya está aquí La secretaria general De coalición canaria En la isla de Lanzarote También consejera Del cabildo Medidalia Machín Buenas tardes Medidalia ¿Cómo estamos? Muy bien Muy buenas tardes Jorge ¿Y cómo está Coalición canaria? Algunos dicen que está ahí Expectante Que lleva años Expectante Esperando a ver si Como partido Que ha estado en el poder Muchos años Intentando recuperarlo Bueno Son cambios La política cíclica Ahora nos tocó A nosotros Nosotros tuvimos El apoyo De la sociedad Pero luego A la hora de hacer pactos Por ejemplo Aquí en la isla Lanzarote Pues al finalmente Digamos En el cabildo Que es un poco El que dirige La política Sinsular Pues no se pudo hacer Gobernamos En cinco ayuntamientos Entonces bueno Pues lo que nos quedó Bueno Podemos ha hecho Una denuncia pública Incluso ha ido A la fiscalía Para denunciar A uno de los miembros Importantes En este caso Al concejal De hoy concejal Del ayuntamiento De Arrecife La oposición Echede y Eugenio Con respecto Al asunto De De unas contrataciones De una De una empresa De transporte De guagua En este caso Cuando él estaba En su época De consejero Delgado O no En este caso Era consejero Político De los centros Turísticos De alguna manera Jorge Perdona No ha ido A fiscalía Anuncia que va Anuncia que va a ir Ya irá Ya bueno Si va Bueno Pero no ha ido Anunciado que va a ir A colisión con la ira He extrañado dos cosas Primero La denuncia en sí Y segundo El que haya sido Podemos El que lo haya hecho ¿Por qué? Yo lo advertí En el pleno pasado Con la intervención De en este caso De los consejeros Que también están En la posición En el cabildo De Podemos Porque estaban siendo Como muy duras Hacia nosotros Y no es porque Tengan que tener Nosotros reinando Espeitecía Pero sí que hubo Un momento que intervino Y le dije Pero desde cuando La oposición La hace oposición A la oposición Entiendo que el gobierno Hay que fiscalizar Al gobierno Y creo que ese también Pues debe ser su papel O por lo menos Como lo enfoca Bueno ellos anunciaron Esta rueda de prensa La dieron Y yo digo Bueno si ellos tenían dudas Lo mejor que han podido hacer Es decir que van a fiscalías Y finalmente como dice Pedro Samar Esa información No la manejo Y en función de eso Veremos El tiempo dará O quitar Nosotros estamos muy tranquilos Yo en ese momento Hablé con el señor Pero quería preguntarle ¿No están preocupados? No Porque ellos anuncian Que hay materia ahí Para poder llevar A los tribunales Aquí hay una clave O sea Quien gobierna Es quien maneja la información Y quien hace En este caso La rueda de prensa Es Podemos Entonces creo que Ahí no hay que ser muy listos Para dilucir ¿Usted cree que fue Que le pasaron La información a Podemos Desde el propio grupo De gobierno? Es que es obvio Es obvio O sea Independientemente De eso Podemos estar en su labor De también De poder pedir Toda la información Que crea Pero es obvio Que creo que el camino Está claro Independientemente Eso no me preocupa Ese tipo de información Me preocupa Cómo son capaces De exponer la situación O sea Veremos lo que sucede O sea Es una empresa De guaguas Que ya muchísimo tiempo Trabajando para los centros Desde antes que llegara Echedei Y bueno Y veremos Cuando hablé con Echedei Me explicó la situación Él dio sus declaraciones También En su época Fue trabajador de esta empresa Está en excedencia Ahora mismo Y se queda ahí Creo que los informes Y los expedientes Están para verlos Y para verlos Una de las cláusulas secretas Como son secretas No se han explicado públicamente Para que Podemos pueda A lo mejor A futuro Integrarse en el actual Grupo de Gobierno del Cabildo Es que por ejemplo Haga gestos como ese De esa rueda de prensa Aquí decía Donde está usted sentada La pasada semana Astrid Pérez Hablaba Maravillas Como mínimo es llamativo De su compañero En el Ayuntamiento de Arrecife Se me ha dicho el nombre Echedei 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 Eugenio Llamativo me refiero Porque además Dijo por tres veces Sin nombrarlo Pero dijo por tres veces Que ellos eran fieles El Partido Popular En el Cabildo Dejando caer Que obviamente El PSOE No estaba cumpliendo Con el pacto De la fidelidad En el Ayuntamiento de Arrecife Lo dijo tres veces Lo recalcó tres veces Y además Habló de su amistad Y su creencia Con el señor Echedei Ha cambiado algo Y no se sabe nada Ustedes lo llevan Muy en secreto A lo mejor Me refiero Su relación Con el Partido Popular Y la posibilidad Digo porque Como se está viendo ya Con esta rueda de prensa De Podemos Que están ya Claramente Abriéndose el camino Para una posible integración En el grupo de gobierno Ustedes Coalición Canaria De alguna forma ¿Han tenido algún contacto Último, reciente? ¿Alguna sugerencia Del Partido Popular? No Obviamente Nosotros lo que estamos A intentar es gobernar Nosotros también veremos A la espera Bueno Astrid leyó a sus socios De gobierno Y nos quiso a nosotros Entonces Ella será ahora La que tendrá que decidir También cuando acaben las cosas El pacto natural Hubiera sido Coalición PP Como es que No hubiéramos tenido Ningún problema grave Y de hecho Si me remito A la hemeroteca Incluso ella era más dura Con el PSOE Que incluso nosotros Podríamos hacerlo Decidió finalmente Que sus socios de gobierno Era el PSOE Y tiene lo que Ella quería O sea Ahora que ella quiere dar Otra situación Bueno Pues nosotros estamos En la posición Como nos han colocado Y veremos lo que sucede Yo sí que creo Que Astrid ha tenido Ya motivos Para tomar decisiones Y no las ha querido tomar Solo en el Ayuntamiento De Recife Porque en este caso En el Cabildo Sí que es verdad Que el PP quizás No tiene ese papel Tan relevante Y sí que lo tiene Por ejemplo el PSOE Que obviamente Y si la pregunta De Podemos Si quiere entrar Bueno lo que está claro Sería muy rocambolesco Que Podemos entrar A con el PP Pero que Bueno para mí Sería rocambolesco Que Podemos Estar al gobierno No lo que está diciendo Lo que está diciendo Es que con Podemos No estaría el PP Es para echar al PP Exacto O sea por eso digo Que el pacto sería Y perfectamente Los números Le dan para poder hacerlo Podemos Y sin entrar También le puede ser útil ¿No? Y están liberados los dos Ya le están siendo útil Para algo Por eso Tampoco pasa nada Yo soy más de la teoría De que Dolores Coru Que es bastante interesante Si se rompe No va a meter a los del No Yo creo que Lo mantiene fuera Y lo que lo tiene Es cogido a los del PP Y tú sabes que es cobrar Sin trabajar Eso tiene que ser Yo no me he pasado nunca Pero tiene que ser la leche Decía Mildalia Que Que hombre Que el PP O Astria Ha sido mucho más dura Con el PSOE Que Que fueron ustedes Normal Porque ustedes fueron Muchas veces Novio del Partido Socialista Lo que casi nunca fue el PSOE Pero yo si tengo una curiosidad Con respecto a eso Yo no he ido este año Mira que De vez en cuando Iba a pleno Muy de vez en cuando En el Cabildo No he ido ni a uno Pero esta actitud de Podemos Hemos hablado Desde que empezó El mandato Del nombramiento De Juan Félix Con todos los Pormenores Que tenía alrededor De ese nombramiento Hemos hablado De Benjamín Y su verborrea Verbal También Las crisis De gobierno Incluso Esa declaración De la presidenta De quiebra En los centros Turísticos Hemos hablado De infinitas cosas Y nunca Han dicho Esta boca es mía Y como ahora De buenas a primeras Anuncias en la red de prensa Para meterse con la oposición Esa es la forma de actuar De Podemos En ese Cabildo Porque yo la verdad Que no he ido Bueno pues esa fue Bueno vuelvo a remitirme Esa fue Pero han hecho algo más ¿Tú has visto algo más? Bueno en la mesa de las mujeres Aparte Sí bueno Es verdad que también No tiene esa experiencia Que puede tener Que tenía No tiene una dilatada Experiencia política En cómo afrontarlo Lo que sí que a nosotros Nos llama la atención Que nos disparen a nosotros Porque cuando lo hemos dicho O se lo hemos dicho Dicen No pero claro Que usted es gobernador Durante 10 años Sí pero es que ahora No somos nosotros gobierno O eso no significa Que tengas que omitir Todo lo que pasó Durante 10 años Pero ahora está otro gobierno Y hay que hacer un seguimiento En fiscalización a ello Y en cuanto a los centros turísticos Que a mí eso me parece grave Que se anuncia Un consejero no delegado En suspensión de pago Luego no era suspensión de pago Bueno hasta junio sí O sea lo primero Que hace una persona Cuando llega a un área Es pedir un balance Y tú ves ahí Ingresos, beneficios y gastos A mí me preocupa Que después de 8 meses Se den cuenta De que estamos en suspensión de pago Porque ¿Qué ha pasado Durante todo este tiempo? O sea no han gestionado O de repente llegó El nuevo consejero delegado Y de repente dio Las cosas claras Y es lo que está pasando Entonces es una cosa Creo que tendrán que explicar ellos A día de hoy no lo han explicado Anunciaban una rueda de prensa Luego pasó todo el tema El consejero insular de agua La porregaron después Y después se quedó ahí todo O sea así que no sabemos Y a día de hoy Seguimos sin saber ¿Qué ha sucedido? De todas maneras Es una forma muy curiosa Bueno Carlos Espino En su momento Cuando también La usó un plan de pago Para reflotar y en alza Que era endeudarla más Pues los centros turísticos Van a enchufar a cuatro Para intentar reflotar Esa empresa en quiebra Es que yo de verdad Esa es otra de las cuestiones El consejero de administración Es el viernes Y normalmente cuando tú Hacen las convocatorias Y nombramientos en el cabildo Como ha sucedido en distintas ocasiones En este caso Nombramientos de asesores Pues tú ves más o menos Ves el nombre Y quién es la persona Que va a ser A día de hoy Seguimos sin saber Quiénes son los cuatro directivos Que bueno Que se aboga un poco Por la posición Y en este caso La estabilidad A mí me dicen que son gente Con un currículum importante Ustedes están pidiendo Esos currículum Una nota de prensa de ayer Dicen que son gente Con currículum Pero es verdad Que también dicen ellos Que ustedes dicen Que son enchufes Pero que ustedes también Contrataron a esos cuatro Esas cuatro personas No a esas cuatro personas Me refiero que también En esos cuatro puestos Habían cuatro personas Nombradas por ustedes Por proposición O sea Nosotros sacábamos A concurso La diferencia es que Ellos lo han nombrado a ellos Y ustedes lo hicieron a concurso Si es justo los cuatro Es que ellos tampoco han explicado Cómo lo van a hacer Y cómo lo van a pagar Me han explicado Sí han aumentado el capítulo Pero poco más 300 mil euros más Pero poco más se sabe De qué va a ser Hay como un hermetismo alrededor Lo sabremos en el viernes De todas maneras Y ahora ya esto sí es serio Porque a mí todas estas cosas La verdad Pero si es serio Es que la crisis del COVID-19 Del coronavirus Está realmente preocupando Al sector turístico Y en general A toda la clase política ¿No? No solo en Lanzarote En Canarias En España Y en el mundo ¿No? Y puede tener Y por eso digo Que hay que tener cuidado Ahora con los gastos En los centros turísticos Porque puede tener Un impacto importante En el número de personas Que vayan a entrar A los centros turísticos Que él Por mucho que diga Benjamín y tal El principal negocio Que tienen los centros turísticos Es el de las entradas ¿No? Porque el de la restauración Da pérdida Obviamente Siempre la ha dado Y sigue dándola Ojalá Él ha prometido Que la va a quitar Ojalá Y las tiendas Bueno sí Es un negocio Pero muy pequeño A mí lo que me preocupa También La parte que tú Acabas de comentar Es que a día de hoy A ver A mí no se me rasan Las vestiduras Y creo que me pueden conocer Por una persona Que si algo hacen bien Pues bueno Ojalá se me hubiera ocurrido A mí Y no al gobierno Que está gobernando Pero a día de hoy No se sabe Ni cuál es su programa No se sabe Es decir precisamente Que bueno Que había aquí el coronavirus Que hay mucha incertidumbre Que a ver lo que va a suceder Que es verdad Que el sistema sanitario Está preparado Para poder afrontarlo Nuestro sistema No es el de China Pero eso significa Que las cancelaciones Las reservas Aquí sabemos Que nuestra economía Se mueve por el turismo Nuestra economía Es frágil en ese sentido Si afecta al turismo Afecta a los sectores Directos Indirectamente Entonces veremos Qué va sucediendo Porque a día de hoy El gobierno estatal Tampoco tiene muy claro Cómo afrontar Es que ese es el problema Que nadie tiene muy claro Cómo afrontar el problema Ni hasta dónde Va a llegar el problema Yo estaba recientemente Fuera de Lanzarote Es apenas unos días Y una persona Que trabaja en la administración De justicia En los juzgados Es una mujer Que además no tiene Filiación política concreta Me mandaba un vídeo Que por lo visto Había Había editado El propio Cabildo De Lólico Lujo Por ejemplo En donde daba Una explicación Insisto Un vídeo Del Cabildo No del PSOE Daba una explicación Sobre lo que había ocurrido Con el caso de Carlos Espino Y en donde machacaba Medios de comunicación Y se metía por supuesto Que me parece muy bien Con el papel Que había hecho Coalición Canadá Y al final del vídeo Se veía Cabildo de Lanzarote Es decir Es un vídeo oficial Y esta mujer me decía Que eso literalmente Es ilegal Y le extrañaba mucho Que ustedes por ejemplo La propia coalición canaria U otros partidos de la oposición No protesten por eso Es decir Desde el grupo Desde la institución La institución no puede Sacar a la presidenta Rajando contra grupos De la oposición Medios de comunicación Desde un Lo puede hacer Sí desde el propio partido Político Pero no desde el cabildo Y sin embargo Se permite Eso se ha emitido Ese vídeo Ha corrido por lo visto Por ahí por todos lados Porque era un vídeo oficial Y lo que me extraña Es que ustedes Yo no he visto ninguna reacción Ni de coalición canaria Ni de nadie A mi parece que Como decía esta mujer Que trabaja en los juzgados Le parece absolutamente Abusivo e ilegal Bueno Sí obviamente Lo hemos hablado Es un vídeo de propaganda Sí Lo hemos hablado Pero a mi me da la sensación O por lo menos lo que percibo Que este gobierno Es muy de propaganda O sea Si rascamos un poco más allá Como le voy a decir No sabemos ni sus líneas políticas Ni la implementación Que están llevando No lo sabemos Sino a golpe de titulares A mi lo que me parece grave Que es a petición propia De la presidenta O sea Se haga una comparecencia Defendiendo a Carlos Espino Que es su jefe de gabinete A nivel personal Lo puede hacer Pero no el representante No es un representante público Eso que le perjudica A la institución Pues que eso no le afecta A la institución O sea Se supone que el peno del cabildo Está para llevar Los temas trascendentales Y temas que afecten Al cabildo de Lanzarote Y estuvo Bueno Explicó su situación Explicó todo Pero ya éramos todos En plan ¿Pero a cuento de qué? Si es que no es un representante público El jurado por los ciudadanos Que puede venir aquí Puede cuestionarlo Es una persona Que es de tu confianza Y es un jefe de gabinete Que se lo elige el presidente Como nosotros también Teníamos otro jefe de gabinete A dedo Le dice Bueno Pues esta será la persona De mi confianza Ya está ahí Lo que parecía grave Que se utilice El pleno del cabildo Para eso Bueno Miralia también Usted Coalición Canaria Tiene pues bueno De una situación De haber estado en el poder Pues casi Más de 20 años seguido En Canaria Y aquí en las instituciones En los últimos 10 años De manera directa Y activa Ha pasado una situación Totalmente a lo contrario Ya lo sabe todo el mundo Esto está generando Según cuentan algunos Pues ciertas tensiones Y tensiones Internas ¿Eso es cierto? Bueno Nuestra situación ha cambiado No es lo mismo Estar gobernando Y que no va a pasar la oposición Y de repente Toda tu estrategia política Todas tus líneas Tienen que cambiar O sea Que los partidos Bueno Pues no estamos En nuestro mejor momento Es evidente Pero bueno A pesar de que los resultados Electorales no fueron tan malos ¿No? No Nuestros resultados Sobre todo aquí en Lanzarote En Lanzarote no fueron malos Incluso a nivel de Canarias No fueron malos Tuvimos muy buenos resultados Ni por hipotético caso Queríamos que íbamos a sacar Tres diputados Y los sacamos Nos quedamos a 178 votos En este caso Del cabildo de Lanzarote Lo de Echedei fue un éxito Bueno Sin precedentes En coalición Canarias Nueve concejales O sea Y después el resto El resto de los municipios Sostenieron bien Sacamos mayoría en Tinajo En Teguise En Aria nos quedamos ahí Y bueno Pues pudimos Estamos gobernando En San Bartolomé Subimos de 2 a 4 Bueno realmente Y en Yaise también Bueno Estamos gobernando Y en Ties también conseguimos Bueno Nos mantuvimos como estuvimos Nuestros resultados fueron buenos Otra cosa que luego En la política de pactos Yo siempre hago diferencia Resultados Son buenos Política de pactos Pues bueno En las instituciones principales No salió tan bien Son momentos complicados Para la formación Claro que son complicados Uno se presenta para gobernar Y el que diga que no Se está equivocando Digo esto porque el otro día Teníamos aquí Y ahora de hoy a Pedro A Osvaldo Betancor Que es el alcalde Y se siempre ponen a este hombre Como que el que quiere Siempre ser el jefe de todo Y tal Y él decía que él No va a hacer nada más Que lo que le propongan el partido Y lo que le digan los afiliados En este caso Osvaldo sin duda Es una figura De los que han salido No voy a decir que reforzados Pero si se ha mantenido Porque mantener No era fácil Mantener la mayoría absoluta En un ayuntamiento Como te dice Y lo mantuvo Es verdad que con menos Con peores resultados Que los anteriores Pero era Con un consejo al menos Con un consejo al menos Y era lógico Que en fin Que eso pudiera ocurrir Que no es tanto Que no es tanto Pero lo cierto Lo cierto es que No sé si usted Que la secretaria general Tiene aspiraciones Porque ¿Cuándo empieza el congreso? ¿Cuándo hay fecha? Mira nosotros tenemos Primero el congreso A nivel de Canarias Que está fijado El 16 de mayo Y a partir de ahí Ya empezarán Los congresos insulares Y bueno Se la pregunta ¿Por qué me lo hace? Porque sé que Osvaldo Ha hecho algunas declaraciones Mira a mí Todo lo que se diga Fuera del partido De los órganos del partido Tiene cero validez Lo tengo que escuchar Porque es mi responsabilidad Pero no tiene validez ninguna Las cosas hay que hacerlas En el partido Y en los órganos del partido Y hay que respetarlas Para mí lo demás Es ruido ¿Que Osvaldo es un valor nuestro? Sí, obviamente Es un alcalde con mayoría Y es una referencia nuestra De la organización Unas cosas son las cosas públicas Y otras cosas son Las cosas internas Una vez que ya fijemos Ya como te digo El congreso nacional se haga Ya haremos el congreso Porque primero El congreso nacional Sí, el 16 de mayo 16 de mayo Ya está la fecha 16 de mayo Y en este caso Lanzarote tiene alguna En fin Algún apoyo personal O no Ahora Porque Fernando Caldijo Por lo visto Por lo que dijo aquí Pues él bueno Todavía no lo había decidido Pero parece Todo indica que quiere optar A ser el secretario general Nosotros por ahora Nos hemos posicionado Y eso es un debate Que tengo que tener En los órganos del partido Cada uno puede tener Sus afinidades Pero al final Son los órganos del partido Quienes mandatan A la organización Y a los representantes Que se han elegido A través de los procesos internos Del partido Lanzarote Y por cierto No sé si se ha escuchado Merino La concejala Elisabeth Merino De la concejala De Somo Nueva Canaria De Somo De Somo Bueno Que está gobernando En este caso Junto con Astrid Pérez ¿No? En el Recife Concejal de Juventud Y Participación Ciudadana Bueno Ella sabe que hizo En una tertulia En un comentario En fin Algunos han querido Mofarse de ese comentario Pero luego Le ha echado la culpa Que son ustedes Los que han movido En las redes sociales Para ocultar El tema de Chedera Sí, vamos Yo seguro que a Alicia Yo le paso los argumentarios Todas las noches Para que cuando va A la tertulia La mañana siguiente Diga lo que tenga que decir Es que creo que No tengo más Es que no tengo más Explicación que decir O sea Creo que ellas han tratado De desviar Lo que sucedió Ella tiene su teoría Como ella explicó Y tiene su explicación La dio Y además En un medio de comunicación No, no Para nada Yo creo que no No, no Esas son cosas que La teoría tendría que explicar ella Y tendría que decir De cómo Un poco más puede decir Como Miguel Ángel La política de pacto Él hablaba de Arrecife Yo me voy a tía Parece que la cosa No funciona bien Supongo yo que estará Perfectamente informada Por parte de Amado Y también por los medios De comunicación Que entran un problema O salen de un problema Entran en otro Salen de un problema Entran en otro Se ha hablado incluso Bueno, Manolo Que es un gran articulista Y aparte que Es un compañero aquí De tertulia Ahí yo que Pepe Juan está como loco Porque Loli Le dejé pactar Con Amado Y quitarse el astre Porque el tripartito No está funcionando Con ustedes ¿Ha hablado alguien? ¿Cómo verías La posibilidad A pesar de que En otros lados No haya Los mismos pactos Los mismos colores Que en Ties Puede haber una posibilidad De incorporarse Del grupo gobierno Nosotros lo veríamos bien Es un tema que En alguna ocasión Hemos hablado Lo he hablado yo Con Amado Pero hasta el día de hoy Tampoco ha pasado Más allá de una conversación Y coloremos Y nosotros sabemos Que algunos problemas Están teniendo Obviamente Pero bueno Será De esta manera Pepe Juan Yo le he preguntado Eso que estaba preguntándole Porque el run run corría El run run corría Y él lo niega Completamente Él dice que Él va a ser fiel A la gente Con la que pactó Eso no quiere decir O no entró A valorar Si Amado De coalición canario Quisiera entrar Pero que él dice Que él va a ser fiel En este caso Al pacto firmado Yo tengo la sensación Jorge Que ahora Todo lo que pasa Es como culpa nuestra O sea Todo culpa de coalición Sucede cualquier cosa No es que los de coalición Es que los de coalición Y tratan de justificar Pero está tanto PSEO y PP Como podemos Tratan de justificar Distintas cuestiones Diciéndole Es que usted gestionaría un mal Es que usted Y cuando nosotros Tenemos un recorrido De nuestra gestión O sea Podemos criticar otras cosas Pero que gestionamos Gestionamos Otra cuestión Ya si a ti te parece mejor O peor Pero tengo la sensación Cuando veo los plenos Al cabildo Cuando escucho otros plenos Es que todo es culpa de coalición Todo lo que sucede Y significa que eso No tiene más argumentos De cómo sacar Y no es una cuestión Porque yo soy de coalición canario Si hacemos cosas mal Pues decidir es equivocarte También en ciertas ocasiones Entonces me da la sensación Eso que todo es culpa No está todo lo que sucede Y después también A mí me llama la atención Volviendo al cabildo Precisamente ayer mismo Lo pedía El presidente honorífico De coalición canaria Jesús MacGinn Esta mañana teníamos nosotros La posibilidad de entrevistar A Alexis Tejera También lo pedía Y yo no sé si el cabildo Que dicen que tiene Que es casi tan musculoso Económicamente Como Schwarzenegger Tiene tanta capacidad El tema de insularizar El servicio de recogida De basura Ya se va a también Intentar insularizar La asistencia a domicilio Y a mí sí me parece Que ahí es un gran acierto Pero recoger todos los servicios El cabildo No sé En qué posición Se quedaría en los ayuntamientos O para qué se quedaría En los ayuntamientos Y después si tanta carga Al cabildo Tanta carga Soportaría el cabildo ¿Cómo lo ves? No, pero Perdón, me agente Pero yo tengo entendido Tú estás hablando De la insularización Del servicio De la recogida de basura En toda Lanzarote Entre que los ayuntamientos Cedan Cedan La competencia Le pido al cabildo Que se encarguen Claro Pero eso tendrá que pagar Cada ayuntamiento Tiene que pagar Claro A ver Mirándolo así O sea Haciéndole algo muy superficial Entiendo que cada uno Tendrá que pagar en proporción Como colaboran con emergencias Como el cocinador de agua Como funciona el consorcio de emergencias O el del agua O el agua Que todo puede seguir No, porque la recogida de basura Hay que entenderlo Porque tú a lo mejor lo sabes Es una tasa Y la tasa es obligatoria Es que se tiene que cobrar Y lo que va De eso tiene que ir En este caso iría Al consorcio Si se formara en su día El consorcio insular Sí, pero mira Todo eso está ya Insularizado con la red tributaria O sea A ver que No sé No he profundizado más En el tema Es verdad que el ayuntamiento En San Marte En su tiempo Tuvo muchísimos problemas Ariel también tuvo Tinado También está teniendo ahora Porque tiene que volver A sacar el concurso Porque hay La subrogación de trabajadores Bueno, a ver cómo termina Y sobre todo Que algún día se cambiará Porque está haciendo Un daño terrible La ley de contratación Del Estado Que está provocando Que no se elijan A las mejores empresas Sino a las más baratas Cuando los más baratos Normalmente Y usted lo sabe Cuando vas a su casa Y compras Los más baratos Siempre suelen ser Finalmente una trampa Porque suelen romperse antes O como dice usted Lo peor Exacto O sea Bueno, ahí también Se puede justificar Hay que justificar Las bajas temeras Sí, pero bueno Pero ya los técnicos Yo he hablado con técnicos Y es muy complicado Y dice, mire Yo no me voy a coger las manos Porque como están las cosas La ley dice que siempre Prima La más barata La oferta económica Es más barata Bueno, digo En cualquier caso Ya para terminar Tú querías hacer Una última pregunta Sí, yo no he tenido oportunidad De escuchar estas declaraciones De esta mujer Que citaban ustedes antes No tengo la costumbre Por aquello De prescripción facultativa De escuchar determinadas Emisoras de radio Pero sí que he escuchado Por ejemplo Las que hizo el señor El que mantiene El actual pacto El presidente del cabildo De la Gomera El señor Casimiro Curbero Que con respecto al coronavirus Era todavía A mí me parece Más escandalosa Que ninguna que he escuchado por ahí Se difundía en este fin de semana En redes sociales Pero sí es verdad Que hay una cosa Que yo siempre sí elogio Porque por lo menos Se ha mantenido firme El señor Curbero Que es con respecto A la reforma electoral Que ya se hizo La que se hizo Y ahora está abogando Por otra todavía más Digamos radical Coalición Canaria Una vez que ya ha pasado Este tiempo Y está viendo lo que ha pasado Con esta dichosa reforma electoral Que aquí fue apoyada Apoyada por partidos Del Partido Popular Por ejemplo En Lanzarote Ya no digamos el PSOE Donde el Olico Lujo La Secretaría General Hubo y siempre recuerdo Un artículo en el día Que era verdaderamente Iba así de esternillante Pero realmente Era algo mucho más grave Cuando está firmado Por alguien de Lanzarote Ustedes ahora Visto lo visto El Camino de la Perrita Lo que ha pasado ya este tiempo ¿Qué les parece ese resultado? Y esta pretensión De volver todavía A apretar más las tuercas En cuanto a esta reforma electoral Una vuelta de tuerca La han llamado Una vuelta de tuerca Que quieren dar Gran Canaria Es que hay una cosa De una cuestión de fondo Vamos a ver Yo pertenecía a la comisión De la reforma Del sistema electoral Y la reforma Del sistema electoral Era porque querían Hacer más proporcional Al archipiélago Que todos los partidos Abogábamos por eso Pero es que eso Es imposible hacerlo Nosotros siempre apostamos Por un equilibrio y solidaridad ¿Por qué? Porque tienes islas Con menos población Islas medianamente pobladas Islas super pobladas Combinar todo eso Un sistema electoral Era complicadísimo Y siempre decíamos No hay ningún sistema electoral A nivel del mundo Que sea totalmente proporcional Proporcional no hay Claro Ese era el primer argumento Que siempre decía Segundo Ellos no querían Cambiar el sistema electoral Querían cambiar el sistema electoral Porque estaban con la teoría De que nos beneficiaba Coalición Canaria Sin darse cuenta Que ellos habían gobernado Jerónimo Saavedra Había sido presidente Cuando se creó La reforma electoral La primera El sistema electoral canario Que fue en 1982 Y Coalición Canaria Nació en el año 93 A partir de ahí Hubo un debate Fue un debate Que se inició En Gran Canaria Un debate insular Y finalmente El PSOE Fue siempre el más claro Dijo que siempre apostaba Por la lista regional Que yo tampoco Puedo encontrar mucho sentido La lista regional Solo ha valido Para subir al parlamento A 70 diputados Lo que está en el estatuto De autonomía Que es lo que tienen que tramitar Que lo tienen que hacer Es que en un periodo De tres años Tú tienes que fijar La ley del sistema electoral Canario Que ahora mismo Está el proceso Pero no está finalizado Entonces ellos tienen que iniciarlo Porque está en el estatuto Ahí tienen un problema Porque Casimiro Se opuso Totalmente Se opuso Y además cuando el PSOE Era tan duro Que en sus declaraciones Decía En este caso del Hierro ¿Cómo una población De 10.000 habitantes Va a decidir Va a tener la misma representación Que una como puede ser Gran Canaria O Tenerife O sea El problema de Canaria Es nuestro territorio Framentado Y que las islas Eso nos complica Con la situación Que tiene Pensaron que un sistema Electoral como ese Nos podía tumbar La coalición Canaria Si les digo que nació Con eso Porque al final Pasamos de un parlamento A 60 A 70 diputados ¿Para qué? Para nada Yo tengo también Igual que Elizabeth Elisabeth Merino Tengo también Mi propia teoría Sobre el tema Del intento No Del intento De la reforma electoral Que salió Finalmente Con esa lista de 10 Que es verdad Lo que dices tú Que el PSOE Siempre apostó Por esa lista Regional de 10 Pero que Como algunos Dijimos No iba a servir Para nada Sino para tener Más gastos Y más incomodidad En el parlamento Que están ahí Más apretados Y ya es pequeño Y para poco Poco más El propio Casimiro Curbelo Aquí decía Que hasta los propios Del PSOE Que lo habían aprobado Con la boca chica Han dicho Que ha sido un error Pero el problema Es que hay que tener Mucho cuidado Porque esto del PSOE Que dicen con la boca chica Que es un error Lo que quieren realmente Es buscar lo que pide Podemos Que es el más Junto con Nueva Canaria Son los dos partidos Que más han intentado Romper los equilibrios Para que lo entienda Favorecer mucho más A las islas Que más poder tiene En detrimento De las que hoy mismo Tienen menos De todas maneras Yo le iba a preguntar Por ejemplo Con lo del espacio Yo no sé si lo soñé O lo escuché ¿No acaban de aprobar Trasladar el Parlamento Construir uno nuevo En La Laguna? No, bueno Siempre se Bueno, eso no lo he escuchado Yo creo que sí Pero la opción que había Era comprar algunos edificios Porque la verdad Que el edificio Se queda un poco pequeño Pero no se al final Al final hicieron obras Para poder arreglar El Parlamento Porque eran 10 diputados Ojo, que hay 70 Pero ellos aprobaban 75 Pueden subirlo a 75 Pueden subir Una de las propuestas Que quiere ahora el PSOE Porque la que quieren Me cuenta que Nueva Canaria Y Podemos Es prácticamente Un voto Una persona un voto Es decir Ponen un mínimo De dos diputados Por todas las islas Y luego Un voto Una persona un voto Una persona un voto Lo cual La Gomera El Hierro Incluso La Palma Quedarían gravemente Conjudicadas Ya no digo ya Luego Lanzarote y Fuerteventura Con respecto a las más Yo te digo Jorge Que sabiendo como Casimiro lo defendió Y ACG A la Grupación Socialista La Gomera Como lo defendió Eso es una fractura En el pacto O sea es una fisura grande Porque él está totalmente En contra Pero es que va En contra de sus intereses Y lo más grave Como dices tú De las islas menos pobladas Que lo apoyaran O sea en vez de buscar Siempre las islas menos pobladas Nos cuesta más Contra las islas capitalinas Y no crear un pleito Entre unos y otros Pero es verdad Pero es curioso Porque tampoco El Partido Popular Lo veo muy entusiasmado En hacer ningún tipo de reforma Pero es que el Partido Popular Se llevó un poco Como arrastrado O sea era como Estaba coalición gobernando Gobernando solo En el gobierno Pues entonces era como Tampoco lo tenían muy claro Ojo y los ponentes Que traía cada partido político Ni entre ellos Se ponían de acuerdo De cómo hacer el sistema De cómo hacerlo Y también decían Que cuanto más Muchos a veces Comentaban que Si tú lo subías A 70 Que aquello iba a ser imposible Iba a ser ingobernable Porque tienes que hacer Pactos luego Y vas a entrar Más partidos políticos Y era un poco más complicado Cómo hacerlo Efectivamente Midalia no tenemos que ir Ya nos echan Bueno pues Encantada Muchas gracias Pedro muchas gracias Hasta el próximo jueves Hoy no jueves Hoy es martes Hasta el próximo jueves Don Miguel Ángel Continúa usted paseando Por esa avenida A pesar que en alguna zona Huele a mal Pero se pasa rápido Nosotros mañana Volvemos a la misma hora Buenas tardes No jueves un día No jueves un día No jueves un día Gracias.